Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, tú no creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, tú no creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeca o como el Che. Bueno, mi nombre es Raleo Desnuevo, compañero de muchos años, del camino, gente que ha enseñado mucho desde la gestión obrera, como lo es la gente de Sanón, queridos compañeros de Sanón. Y para conservar los puestos de trabajo, se necesita que se le dé curso a los créditos para renovar la producción y para seguir sosteniendo la gestión obrera, para que la gestión obrera ha dado un ejemplo, no solamente a la Argentina, sino a todo el mundo, la gestión obrera de Sanón. Y por el bien de nuestra sociedad, por la salud de nuestra sociedad, necesitamos que la gestión obrera siga en pie. Y para eso se necesita que se dé curso a los créditos para así poder modernizar la producción y que la producción pueda seguir para adelante. Un abrazo muy fuerte y a seguir en la lucha. Muchas gracias, Ralea. Gracias, Ralea. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan.